El escenario electoral en Nicaragua a tres años de la crisis política no parece tan claro para las víctimas de la represión gubernamental. Para la abogada Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, los candidatos aspirantes a la presidencia deben priorizar la demanda de justicia de las víctimas para encontrar una solución a la crisis política del país. En la medida que Nicaragua no garantice el derecho a la verdad y a la justicia y a la reparación para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos y el derecho a la no repetición de estas atrocidades para toda la sociedad nicaragüense, no podremos pensar en un futuro mejor para Nicaragua. Para el abogado colombiano Pedro Baca, relator para la libertad de expresión de la CIDH, el escenario tampoco favorece el ejercicio de la prensa independiente en Nicaragua de cara a las elecciones presidenciales. Y por último creemos que es importante que se sostengan, ojalá se aumenten los apoyos al periodismo en Nicaragua, porque tanto por el futuro de Nicaragua como por el flujo de información que necesita la comunidad internacional sobre lo que allá está pasando, es clave y trascendental que se pueda seguir haciendo periodismo a pesar de la situación adversa. Sin embargo, la política Dora María Telles no ve posible esa protección hacia la prensa independiente por la escalada represiva que representa la propuesta de reforma electoral del gobierno de Daniel Ortega. En el occidente del país, Francisco Torres Tapia. Gracias. 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 Gracias.